Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. José Octavio Reynoso, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Santiago, expuso la situación y dijo que lo importante es que se pueda avanzar en la desescalada de la economía. Existe un rebrote, la ciudadanía debe tomar conciencia de la situación, se deben adoptar todas las medidas de higiene y seguridad pertinentes. El empresario afirma que el comercio de Santiago está cumpliendo con los protocolos sanitarios para evitar que con sus actividades aumenten los contagios. El uso de mascarilla obligatoria, los gel sanitizantes y el distanciamiento físico en las tiendas, con la finalidad de ver cómo podemos contribuir a que esta situación se pueda controlar a la mayor brevedad posible. Sin embargo, en las calles llueven las quejas porque hay personas que no acatan las disposiciones sanitarias. Si no nos cuidamos, esto va a acabar con nosotros, porque veo que la gente no se está cuidando. Bueno, desgraciadamente nosotros no tenemos un buen sistema de salud en este país, eso es lo principal, ni tampoco hay voluntad política para resolver los problemas. Haití nos cerró la frontera a nosotros primero que ellos, nos dio clase. Haití prohibió los vuelos primero que nosotros, nos dio clase. Haití puso toque de queda primero que nosotros, nos dio clase. Y entonces... La policía en Santiago advierte que hará cumplir con la resolución que hace obligatorio el uso de las mascarillas en lugares públicos. Ustedes han visto desde la semana pasada nosotros comenzamos un gran operativo con el Ministerio Público encabezado por el fiscal titular y varios fiscales. Se trata de Junior Hernández, quien ayer mató a golpes y estranguló a su madre, la señora Antonia Martínez, de 61 años, en un hecho que ha consternado al sector Los Venturas de Tamboril. El homicida había emprendido la huida, pero anoche su cadáver fue encontrado frente a un hotel en el Parque Valerio de esta ciudad. Según vecinos del lugar donde ocurrió la tragedia, Junior tenía problemas de consumo de drogas. Muy mal, porque era una persona muy buena, una familia muy buena, muy buena, muy honesta, muy amable. Una cosa lamentable, no sabe, ese tipo tenía que estar ahí, ya tú sabes. La forma de él, uno lo trataba como un muchacho sale, pero me dijeron que él tenía malos bichos. Los parientes destrozados por la tragedia pidieron a los medios que respetaran su dolor, mientras que la policía confirmó que el hijo de la víctima era un enfermo con las drogas. Esta señora fue estrangulada en esa residencia. El regidor Epifanio Peralta se había comprometido a entregarse este lunes, pero en cambio envió a su abogado al decidir que solo lo haría ante un juez cuando fije audiencia y no en la Fiscalía de Santiago. Aquí tiene él un auto de nuevo lugar que lo favorece y el retiro de fichas favorables por la Procuraduría Fiscal. Usted quiere una certificación de una delincuencia, usted compra un recibo en el banco y con ese recibo usted desde su casa lo imprime. O sea, usted no puede falsear eso, porque eso está ahí en una cosa. Este es el recibo, miren la fecha, 11 de julio del 2019, que él compra para su certificación. Aparte de todos esos retiros de fichas, paga también unas multas de tránsito que tenía, miren la fecha. El profesional del derecho cuenta que el fiscal se dejó sorprender en su buena fe, argumentando que Peralta no tenía forma de alterar un documento de antecedentes penales. Violentó el artículo 44 de la Constitución de la República, tal y como lo prevé el precedente del Tribunal Constitucional, sentencia 072617. ¿Por qué? Porque los registros y fichas de un proceso, cuando son retirados, se convierten en fichas pasivas, que son solamente registros para las autoridades, no son para terceros. Y presentárselo a terceros, como lo hizo él, vulneró la honra, la honorabilidad, la persona de él, conforme al artículo 44. Ya hemos dicho que Iván no está corriendo ni va a correr, que toda una persecución política. Esta sentencia de diciembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en mayo, en una actividad con el senador, candidato a senador, es que van y se le tiran hasta que se le meten los presos. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.